El de las ventas El de las ventas El de las ventas Música ¿El de las ventas? ¿El de las ventas? ¿Tiene que estar así? Es que me estaba limpiando la arena de la nave Música Yo tengo tijeras ¡Dios mío bendito! ¡Vuelve a poco! ¡Papá que grabó! La semana pasada sigue húmedo en una punta ¡Woohoo! ¡Papá! 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 ¿Te acuerdas de que lo grabamos aquí? ¡Ay, sí! El mío no es este, el mío ya no me lo he visto aquí ¡Ah! ¡Papá! 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 ¿Cómo te lo corto? ¿Restito? Y también tengo la misma. Ya. Ya ni para regresar para allá. No, ya ni para regresar. Es que me estaba limpiando la arena de las nalgas Yo tengo tijeras Uy Dios mio bendito Huele a poco Huele a poco No porque grabamos la semana pasada La arena sigue húmeda en un oscuro Cuidado a la base ¿Te acuerdas de que usamos la arena? ¡Ay sí! ¿El mío no existe? ¿El mío no existe? ¿El mío? ¿Ya no me lo he visto? ¿El mío? ¿Ya lo puedo? ¿No te lo puedo? ¿20? ¿Estoy grabando? ¿Y el mío no lo he visto? ¿Cómo te lo corto? ¿Certito? ¿O estás pintando con la nariz? Ya. Ya ni para regresar para allá. Sí, Juanito. Vamos con lo que es el fin. Mejor de ver con lo que es el fin. Mejor de ver con lo que es el fin.